¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Paola. Por si nunca habías visto mi... Por si nunca habías visitado mi canal, bienvenida. Si es la primera vez, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajito. Y pues nada, estoy súper contenta de volver otra vez más con ustedes. La verdad es que me ausenté porque, bueno... La vida me había tratado algo mal, así que... Pues decidí tomarme unas vacaciones, aunque ya sé que no tengo excusa porque siempre, siempre los abandono. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer una reseña de... Y es el delineador de ojos de la marca Yuya. ¡Ay! Está súper bonito. La verdad me encanta el empaque. Es como un elefantito rosa. Y pues es delineador negro en gel. Y la verdad es que quise hacer esta reseña porque mi amiga me regaló este delineador de ojos en el día de mi cumpleaños. La verdad, el día de mi cumpleaños fue hace como dos semanas, el 3 de septiembre. Y pues no les hice un Get Ready With Me porque pues la verdad andaba media... ¡Sat! Pero bueno, aquí estamos. Hay que luchar con la vida, hay que ser más positivos y ser agradecidos con todo lo que tenemos. Y bueno, ya me voy a callar porque ya me estoy desviando demasiado de este tema. Y bueno, vamos a hacer esta reseña. La verdad es que estoy súper contenta porque yo amo a Yuya. No saben, yo era su fan desde siempre. Y pues me encanta que existan mujeres emprendedoras en México y que sus productos sean hechos en México. La verdad es que me llena de orgullo. No quiero que se lo tomen personal si no me gusta este producto y así. La verdad es que no lo he probado. Solo lo abrí, pero no lo he probado en mí. Solamente he sido tramposa y vi el empaque y así. Pero nada. Y pues bueno, me encanta porque la realmente he hecho en México. O sea, me da ese orgullo mexicano, la economía y todo. La verdad es que estoy súper encantada con Yuya. Yuya es una excelente persona y así. Y bueno, ya me voy a callar. Y bueno, aquí mismo dice el gelecito que tiene como que una brochita. Y aquí viene. Así que vamos a abrirla ahora sí delante de ustedes. Yo la tramposa ya la había abierto. Pero solo la abrí, amigos. Confíen en mí. Y bueno, así viene el empaque. La verdad es súper selladito. Viene como que doble. Y aquí viene. ¡Tarán! Y bueno, miren, está súper bonito porque hasta tiene Yuya aquí. Muy, muy bonito. La verdad vamos a ver qué tal este delineador. Porque yo la verdad para los delineadores soy bien piqui. Súper piqui. Así que vamos a probarlo. Y aquí dice en el empaque que es como que tiene una brochita. Vamos a abrirla. ¡Uh! ¡Wow! Así que también en el delineador venía que la podías poner así. Pues ya tienen la brochita incluida. La verdad está bien padre. Está muy, muy bonita. Y vamos a ver cuánto nos dura el delineador. La verdad es que en el empaque no viene en sí. ¿Cuánta duración pues dura esto? Lo voy a poner justamente en mis ojos. Y pues vamos a ver qué tal. Y bueno, es realmente así. Bien cremosita. Vamos a ver si es fácil ponerse el producto. Porque bueno, yo no soy nada experta haciéndome el delineador. ¡Wow! Realmente la pigmentación es increíble. Pero. No sé. Que está difícil de manejar con esta brochita. Déjenme decir eso. Como que no está muy delgadita. Y bueno, me voy a hacer la colita de ahí. No sé. Como que sí me gusta el producto. Pero la brochita como que no me convence tanto. No sé. Como que. No siento que esté muy delgadita. Y está media aguadita. Al momento. Así que. No sé cómo me vaya a salir este delineador. Y o sea. No puedo hacer como que. La línea más delgadita de aquí. O sea. Como del piquito. Del katai. No le puedo. Estoy remarcando más en las partes donde me quedó. Como peloncito el asunto. Pero bueno. Realmente la pigmentación es fabulosa. Y estos de gel. La verdad es que. La mayoría te duran bastante. Pero no sé qué tal este. Así que vamos a ver qué onda. No sé amigos. O sea. Está muy chido el producto. Pero la brochita. Como que. No. O sea. No sé. No me gusta tanto. Voy a probar con otra brochita. Y a ver qué tal. A ver si no. Bueno. Vamos a probar con otra brochita. Yo tengo esta sintética. Y es de piquito. Y está como que más durita. Y más fácil de manejar. Este. No sé. La brochita realmente. Sinceramente no me gustó tanto. Está como media chafa. O sea. Está como que muy durita. Y aparte como que no. Está así como. En piquito. Así como en diagonal. Como esta. Se me hace más fácil que esté en diagonal. Para así poderte hacer el katai. Porque siento que la verdad no. No me quedó tan chido. Así que voy a probar con esta brochita. Y vamos a ver cómo se aplica el producto. Ok. Claramente se puede ver que es más fácil de manejar con esta brochita. Que con la otra. No sé. Se me hace más práctica que sea angular. Como les decía. Y no se ven los bordes como el otro. Pero realmente la pigmentación es sorprendente. Porque sí pigmenta súper súper bien. Pero sí se puede ver la diferencia. Como que este se ve como que. Un poquito más. No sé. Más difícil de trabajar que con este. Este es como que lo estiro y todo. Ok amigos. No quiero hacer grosera ni nada por el estilo. Y lo que pasa con este producto. Es que. Me deja grumoso. Como que las cositas. No sé. No sé si es un párpado. Porque es como que medio párpado caído. Y. La brocha está como que. No está tan dura como otros productos. Está demasiado como que suavecita. Y se me hace que la brocha. Debería estar un poquito. Más durita. Para que. Sea más fácil de manejar. Y más delgadita. Me gustaría que fuera. Para ser más. Chiquitito. El delineado. Y la verdad es que. No me gustó. O sea. El gel está muy padre. Y es muy pigmentado. Y así. O no sé si es la brocha. Pero ya me empezaron a salir. Muchos grumitos de esta parte. Ahorita les voy a dar un acercamiento. Para que vean bien. Y ya se me hizo súper difícil. Hacer el delineado. Y yo la verdad es que. Les digo. No soy experta en hacer delineado. Lo que tienen los otros buenos. Es los labiales. Pues están bien. De hecho traigo uno. Que también una amiga me lo regaló. Y está súper bonito. Pero no sé. O sea. Sí me gustó. Como que tengo un amor-odio con esto. Porque la brocha no me gusta. Y no sé. Se seca muy rápido. O sea. Está bien. Pero no te deja como que. No es fácil de manejar pues. O sea. Si eres principiante. No te recomiendo. Este producto. Igual le vamos a calarlo. Les digo. Este no es un caso perdido. Como quiera. Ahorita le voy a dar otra repasadita aquí. Fuera de cámara. Y vamos a ver. Cuánto dura. Este delineador. Y ahorita los veo en un rato. Ok amigos. Ya le di una segunda oportunidad a este delineador. Y la verdad es que ya le agarré su chistecito. Y es que tienes que agarrar mucho producto de la brochita. Para que así resbale más fácil. Porque yo la verdad le ponía súper poquito. Y ya después de los usos se hace como que más delgadita. Pero sí está un poco dificilito de manejar. Hice este delineado un poquito más grueso. Como no casi mi estilo. Porque como tengo el ojo chiquito. Este siento que se me ve raro. Este me gusta más hacérmelo delgadito. Para que se vea más grande mi ojo. Y pues nada amigos. Sí estoy un poquito decepcionada. Pero vamos a ver qué onda. Aproximadamente ahorita son las 5 de la tarde. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Ahorita en una hora. Y en unas 3 horas. A ver qué tal. Pero la pigmentación eso sí es maravillosa. El producto. El empaque está muy bonito. Y les digo. Tengo como que un amor-odio con este delineado. Ok. Siento que he movido demasiado la cámara. Y disculpen por eso. Ya pasó una hora. Son las 6 de la tarde. A las 5 me lo apliqué. La verdad es que puedo ver el producto. Que realmente sí está muy pigmentado. Y sí dura. Pero no sé. Como que se está corriendo un poquito. O sea hasta el momento lo veo muy bien. Y como es que sí se está corriendo un poquito. Porque les digo. No me puse rimel y nada. Y pues no sé. Pueden ver también aquí. Y luego como que se muerco un poquito. No sé. No quiero que se tome nada personal en este video. Tal vez a varias personas les emocione. Y a mí no. Y lo que pasa es que también. Yo vivo en una ciudad donde hace mucho calor. Así que. Pues constantemente te está abriendo la cara. Que ahorita también te lo pueden ver. Entonces dudas mucho y así. Y pues bueno amigos. Vamos a ver qué rollo. Vamos. Vamos a tomarle más horas. Y ya les daré la conclusión. Y bueno amigos. Vamos. A seguir conmigo. Ok amigos. Ando súper chimoltrufia. Y estoy en el baño porque hay buena luz. Y ya son las 7 de la noche. Y quiero que vean esto. No sé si alcancen a ver. Pero como que se me corrió de esta parte. Yo sé que me veo horrible. Y lo siento. Y aquí se me. O sea se me corrió. Y se me bajó un poco. Este. El bañador. Bueno de esta parte más. Cuando cierro los ojos. Se ve así como que. Como que la textura de acá arriba. Y pues. Se me corrió hasta acá abajo. O sea. Y la verdad es que. No me toqué ni nada. Y pues nada amigos. Esto es todo. Y pues estoy un poco triste y decepcionada. Porque. Pues yo amo a Yuya. Y me entristece esto. Pero bueno. Esto. Así son las cosas. Y ojalá. Esperemos que cambie su fórmula. Y sea contra el agua. Y pues yo digo que este. Delineador en gel. Lo voy a utilizar. Para invierno. Porque para. Estos calorones. La verdad es que no. No se aguanta. Y pues que triste. Nos vemos en la próxima. No se aguanta. No se aguanta. No. No. Se aguanta. No se aguanta.